Vamos a ir comenzando. Sé que hoy tenemos un poco más de lío por la traducción. Los aparatos, sí. Indicaciones, indicaciones. Primero, para que funcione el aparato tiene que estar conectado el casco, ¿vale? Porque si no le vais a dar al botón y no va a funcionar. Entonces, primero hay que conectar el casco, le dais a un botón de encendido, que es un botón plateado que está en la parte frontal, y en principio parece que es el número uno, ¿vale? Y si oísen el dos, pues será el dos, pero en principio es el número uno, me han dicho. Buenas tardes. Estoy interpretando, estamos haciendo una prueba de interpretación. Por favor, díganme si están oyendo. A ver, si está alguien oyéndome a la intérprete, ¿me pueden saludar desde abajo? Porque yo les veo. Fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Genial. Perfecto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. ¿Me están oyendo a mí? Sí. Pues escucharán a la intérprete en cuanto Alexandra empiece a hablar en inglés. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Bueno, es un poquito de lío. Por cierto, una cuestión práctica. El casco no hace falta devolverlo después. Es desechable. Bueno, lo pueden seguir utilizando, pero no se devuelve al museo. Solamente cuando salgan, devuelven a la entrada el aparatito que tienen, el de la traducción. Bueno, pues vamos allá. Yo creo que ya más o menos, si hay cualquier duda, por supuesto, nos pueden preguntar en cualquier momento. Gracias por estar aquí un día más. Hoy es ya la cuarta de las conferencias de este ciclo de mujeres artistas en el siglo XIX. Mujeres artistas en el Prado, el siglo XIX y el tránsito a la modernidad. Las primeras dos conferencias fueron de contexto. La semana pasada vimos a Las Románticas y a Teresa Nicolau Parodi. Y hoy seguimos profundizando en autoras concretas. Como sabéis, el resto de conferencias que quedan van a ser como de autoras individuales. Vamos a abordar nuestra ponente invitada. Nos va a hablar de una pintora desconocida hasta ahora, sobre todo desconocida en su nombre original. Era alguien que firmaba como Jacques François en las exposiciones del grupo impresionista, pero no sabíamos que detrás de esa identidad había una mujer. La relación que tiene esta artista con el Museo del Prado, que también sabéis que todas las que están participando, todas las artistas de las que hablamos en este ciclo, tienen algún vínculo con el Museo del Prado, es porque contamos aquí con un retrato de ella, realizado por Federico de Madrazo, en el tiempo en el que ella estaba en Madrid y venía a hacer copias al Prado. Hemos invitado a la investigadora que ha descubierto esto y que ha puesto en el centro del debate a esta figura, al descubrir que si hasta ahora pensábamos o sabíamos que había cuatro mujeres en el grupo impresionista, ahora ya sabemos y ella está demostrando y además nos va a explicar en qué se ha basado para llegar a esta conclusión. Por cierto que también me contaba que nos va a decir cosas completamente nuevas que ni siquiera ha escrito ni publicado todavía, pero lo más interesante, lo que cambia la historia, es que podemos empezar a hablar de cinco impresionistas, cinco mujeres impresionistas en aquellas exposiciones que empezaron a celebrarse en el año 1874. Alexandra Morrison es investigadora y comisaria, actualmente es asistente de comisariado en el Departamento de Pintura y Escultura del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Realizó su tesis sobre la copia en el Museo del Louvre y por ella fue galardonada con el premio Porter de la Universidad de Yale, donde se doctoró en el año 2019. Anteriormente ocupó puestos de prácticas curatoriales, becas y pasantías en diferentes museos de Francia y Estados Unidos, por ejemplo el Dorcé de París o la Galería Nacional de Arte de Washington. Especialmente interesante también para el tema que nos ocupa, el de las mujeres artistas, es su estancia en el Chateau de Rosa Bonet, el castillo, que fue vivienda del artista y que hoy es el museo de la pintora francesa, autora de esa cabeza de león que ya hemos mencionado varias veces en este ciclo y que cada vez que la nombramos o que aparece en pantalla el CIS se produce un murmullo entre el público que yo interpreto como de reconocimiento. Entre las investigaciones de Alexandra Morrison está la razón, entonces, por la que la hemos invitado a venir y es que está desarrollando todas estas investigaciones sobre esta pintora cuyo descubrimiento no solamente cambia la historia del arte de la segunda mitad del siglo XIX, sino que deja sobre la mesa una pista o nos recuerda todo lo que queda por hacer, todas las posibles mujeres que puede haber escondidas detrás de alias y seudónimos masculinos. Gracias, Alexandra, por tu trabajo, por venir desde tan lejos. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias y esperamos con mucho interés su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí, muy cerquita, en la Galería 62A, en concreto, aparece este retrato. Un momento, por favor, ¿me oyen? Soy su intérprete, por favor, ¿me pueden asegurarse de que me oyen? Buenas tardes, sigo hablando. ¿Me pueden saludar desde abajo si me oyen? Perfecto, pues díganle a los que no me oyen lo que tienen que hacer para oírme. Muchas gracias. Perfecto, yo sigo hablando para que vean ustedes si me oyen. Buenas tardes, espero que me oigan, soy su intérprete. Buenas tardes, estoy hablando por el canal 1, que es el de español. Espero que me reciban. Perfecto, muchas gracias, sigo hablando. Vamos a ver cuándo puede reanudar la conferenciante. Muchísimas gracias. Sigo hablando. Buenas tardes, estupendo. Vamos a dar paso a la conferenciante. Gracias por su paciencia. Fenomenal. Muy bien, pues debería decir que la verdad es que siento muchísimo no poder haberme dirigido a ustedes en español. Lo siento mucho, dice la oradora. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí esta tarde para hablar acerca de esta persona. Estoy encantada de poder compartir su obra y vamos a ver por vez primera algunas de las obras que nunca antes han sido vistas, que nadie ha escrito en este sentido. Espero que se hayan resuelto ya todas las dificultades técnicas. Estupendo. Estupendo. Vamos allá. La verdad es que se ha hecho una obra. Esa es una obra. Es que se ha hecho un papel. Madrazo aquí introduce una sutileza de manos inocente. Así, colocada, parece que ella misma está pintando sobre este lienzo. ¿Y quién es? Madrazo nos ha contestado esta pregunta. Aparece abajo a la izquierda el nombre de la Marquesa de Rambures. Este nombre muy probablemente no les suena mucho. No vamos a encontrar ni una obra, ni una pintura, ni un dibujo con su firma en un museo de España, ni de Francia, ni tampoco vamos a ver que se hace referencia a su nombre en relación con el Salón de París, uno de los escenarios principales para las exposiciones en la Europa decimonónica. Pero lleva mucho tiempo escondida a ojos vista. Louise Amour-Marie de la Roche de Fontenille, Marquise de Rambures, De hecho, fue una de solamente cinco mujeres que participaron en los salones impresionistas celebrados en París entre 1874 y 1886. Ahora voy a intentar retratar a esta artista un retrato que sea más completo que el retrato que de ella pintó Madrazo. Primero voy a mostrar cómo ha permanecido en la oscuridad durante siglo y medio. Luego voy a hablar de ella, de su obra, en las tres exposiciones impresionistas en las que participó. La segunda en 1876, la tercera en 1877 y la octava y última en 1886. Acabaremos entonces al principio. Vamos a volver a examinar su formación artística entre París y Madrid. Aunque pasada por alto durante mucho tiempo, esto fue en parte por su empeño y decisión porque decidió utilizar un seudónimo masculino, Jacques François. La artista pertenecía a una familia noble que había dejado su huella en la historia francesa mucho antes del auge del impresionismo. Una biografía breve de su linaje registrada en las generografías de Francia aristocrástica sería algo así. Su tatarabuelo, Marquis François-Claude de Bouillet, aunó a los monárquicos para proteger al rey Luis XVI cuando intentó huir de Francia a principios de la Revolución Francesa. No hace falta decir que no tuvo éxito. Pero antes de defender a este monarca maladado, había sido gobernador de Guadalupe, Martínica y Santa Lucía. El marqués de Bouillet tuvo tres hijos. El más joven, el Benjamín, François-Guillaume-Antoine, que aparece a la derecha, vuelve al Caribe a finales del XVIII. En 1800, en Guadalupe, le nace un hijo, Jules François-Amour de Bouillet, el padre del artista. Sus primeros dos nombres, al parecer, fueron lo que a ella le inspiraron a la hora de tomar el seudónimo. La artista nace en Petitbourg, uno de los puertos más importantes de Guadalupe, en 1844. Su familia, por parte de madre, los de Bonneuil, llevaban en esta región durante generaciones, desde hacía mucho tiempo, y eran azucareros. El nacimiento del artista hace de ella una creole, según la definición francesa del XIX. La familia se traslada a París en 1849 y no llega entonces como française. Durante toda su vida, ella pensaba de sí misma como criolla, creole. Era entonces tanto un miembro privilegiado de la vida, sociedad francesa, y una forastera, y esto de manera simultánea. En 1864, a los 20 años, se casa con Charles-Antoine de la Roche de Fontenay, heredero al título de Marquis de Rambure. Entre 1870 y 1873, la joven pareja vive aquí, en Madrid. Su marido era diplomático en la Embajada de Francia, y este papel, sin duda, lo dispuso un primo de su padre, Amour-Louis Charpelet, que había heredado el título de Marqués de Bouillet. Él fue testigo cuando se casaron en 1864, y fue embajador de Francia ante España entre 1871 y 1874. Cuando la pareja volvió a Francia, dividieron su tiempo entre París y Picardía. No tuvieron hijos. Ella fallece en 1924 y el esposo en 1930. Esta aristocracia celebrada y rancia a la que pertenecía la artista era aún más conservadora que la bourgeoisie francesa. Las mujeres artistas, aunque parezca sorprendente, a mayor privilegio, mayores desafíos se interponían en una carrera artística. Otras mujeres del círculo impresionistas, como Bert Morisot, la vemos a la izquierda, o Marie Cassatt, a la derecha, se enfrentaron a obstáculos. No pudieron hacerse con educación ni con modelos. Los modelos, los interiores, la maternidad, reflejan estas limitaciones, pero no tenían que mentir para poder mostrar sus obras. Y esta diferencia de clase explica por qué la marquesa Marquise de Rambul se convierte en Jacques-François cuando empieza a exponer obras con los impresionistas. En la segunda exposición de 1876 y otras mujeres de su rango habían tenido que hacer lo mismo. Por ejemplo, Adèle D'Affry, escultora y pintora suiza, que firmaba, se hacía llamar Marcello, era descendiente de nobleza suiza y es duquesa a la edad de 20 años. Cinco años después, ella solicitó acceso a la Escuela de Bellas Artes y fue rechazada. Pero gracias a sus relaciones, pudo formarse y llegó a exponer en París y en otras partes de Europa, pero siempre bajo la protección de un pseudónimo basculino. Lo vemos en la fotografía a la izquierda. La identidad de Marcello se convirtió en un secreto a voces. Pero la identidad de la marquesa estaba tan bien disimulada que así ha permanecido durante 150 años. Algunos estudiosos habrán pensado que no valía la pena seguir estudiando, puesto que Jacques François, entre comillas, aparecía en los catálogos de la segunda y tercera muestras impresionistas y su obra básicamente se limitaba a bodegones. Y, por lo que sabían, ninguna de sus obras había sobrevivido. Quizás por esto, sobre todo, nadie había intentado en serio descubrir quién era. Esto hubiera sido un paso esencial para devolverle el lugar que le correspondía entre los campos de muchos más hombres cuyas obras, cuyas cartas, cuyos cuadernos llenan museos, archivos y librerías y bibliotecas. Alguno pensaría que no merecía esta atención. Desde luego que la crítica fue buena, pero se prestó más atención a sus homólogos. Así que el asunto de Jean François queda olvidada, obviada, como un misterio sin solución. Pero no era un misterio sin solución. Una carta, una página de un cuaderno, una crítica, el salón de 1873. Estas cuatro pruebas son conocidas por los académicos desde hace mucho tiempo. Y a finales del XIX, una década después de yo saber que existía Jean François, comprendí la relación e identifiqué a la marquesa sabiendo que era Jacques François. El primero de la mano de Gustave Cayet-Bot en 1881 se dirige a Camille Pissarro, también impresionista. En esta carta, airada, que contiene ni más ni menos que 11 puntos de exclamación, Cayet-Bot trona contra Edgar Degas. Según Cayet-Bot, a Degas le importaba más su lugar en la sociedad que en la pintura. Se peleaba con otros pintores, como Monet y Renoir, y también invitaba a indeseables al grupo. Degas, por cierto, había invitado a Cayet-Bot mismo en 1876, pero esto era un punto que no convenía tampoco comentar. ¿A quién nos trae, dice Cayet-Bot? En 1876, Le Pic y Le Grand, y Madame de Rambour. En 1877, Moron, y de nuevo Madame de Rambour. Cayet-Bot no era justo al enfadarse de esta manera, pero se acordaba bien. Cuando así escribe Cayet-Bot, Madame de Rambour había aparecido en solamente la segunda y tercera muestra, pero otro pintor también había participado en esos momentos, Jacques François. Y la hoja del cuaderno define el trazo que une a Madame de Rambour y el pintor de bailarinas, jockeys y nadadores. Como cualquier otro artista formado a la tradicional, Degas mantuvo con él siempre un cuaderno a lo largo de su vida y de hecho han sobrevivido docenas. Están llenos de apuntes, copias de los antiguos maestros, caricaturas, recordatorios. Y hay un cuaderno de finales de los 1870 que contiene en sus últimas páginas esta anotación entre puño y letra de Degas. Madame de Bouillet para Madame de Rambour, 69 Avenida Josefina. Este apunte confirma no solamente que Degas conocía a una señora de Rambour y a una señora de Bouillet, pero les conocía tanto y tan bien que hasta tenía su dirección. En tercer lugar, la crítica. El adalid de los nuevo impresionistas, el crítico Félix Fénéon, hace referencia a la Comtesse de Rambour en su crítica de la última exposición impresionista del año 1886. Fénéon hace referencia a su presencia, brevemente y de manera jocosa. Sugiere que su ausencia del catálogo había sido deliberada. Pero hay que contextualizar. 1886 fue el año en el que el neoimpresionismo fue lo más importante y si hubiera presentado Bodegones al lado de los enormes lienzos de chorar y puntos hasta ahora desconocidos, desde luego que su obra parecería muy especialmente convencional. Y la última prueba antedata incluso la primera exposición impresionista de 1874. En París, en el Salón del 73, un artista llamado Jacques François presenta un bodegón que se llama Frutas y flores. El catálogo proporcionaba una información biográfica, nacido en Guadalupe. Y estos cuatro documentos identifican a la marquise de Rambour diciendo Jacques François y apuntan las contradicciones de su persona artística. Aristócrata creole, que desciende de la nobleza francesa, artista femenina en la vanguardia, pintora invitada por Degas, a menudo llamado misógino, participante en el Salón Tradicional, pero también en tres de las ocho exposiciones impresionistas. ¿Cómo conseguimos reconciliar esta identidad para con el impresionismo? Y sobre todo, ¿qué decimos de su arte? En 1874, una exposición de pintoras y obras sobre papel abre sus puertas en París. Un grupo de artistas, una así llamada Société Anonime, se habían unido para organizar esta muestra independiente. Pocos de la metrópolis francesa habían osado hacerlo antes. Las críticas iniciales no habían sido muy uniformes, pero aparece un crítico, Louis Leroy, llega, lo ve y les bautiza, les impresionistes, los impresionistas. El calificativo no estaba pensado para borrar el pecado original que se había mostrado, una mezcla de obras pequeñitas, coloridas, chillonas, sin acabar, de personas y personas provinciales, urbanas, pero el nombre gustó. La maquinaria francesa, parisina del arte, era lo que era, pero los impresionistas se revelaron. En juego la independencia, tanto desde el punto de vista organizativo como estético. La historia se acuerda más bien de la parte estética, el deseo de captar los fugaces golpes de luz, plasmar la modernidad con este manejo que antes se reservaba solamente para apuntes y estudios. Pero, ¿qué pasa con los cambios de paradigma? Pues pasa que no gustan y pocos críticos gustaron del mérito de este experimento y aún menos pensaron que tenía mucha esperanza de vida. La segunda exposición, dos años después, en abril de 76, fue por tanto un momento crítico. Más o menos la mitad de los participantes originales no volvieron, dejando huecos. Los bailarines ensayando, las orillas del Sena, en Argenteuil, amigos, familiares, mecenas que leían, paseaban, sentados, trabajando. Ahí los encontrábamos en más o menos 250 obras. Muchas de estas obras son ahora iconos del impresionismo. Por ejemplo, la clase de baile, el puente de Argenteuil, los cepilladores, que estamos viendo aquí. Son algunos pocos ejemplos. Y aquí, y en este contexto, la marquesa de Rambur, como Jacques François, se persona como impresionista y, de hecho, es una de las primeras mujeres que participa en este experimento absolutamente rompedor. Presenta ocho obras. Un retrato, el 76. Portrait de Madame M. Un paisaje, el 75. Que dice, estamos de tabaco a la almambra. Yo entiendo que no es un título español. Eso no es español. Y seis bodegones de uvas, granadas, flores. Y luego, el 77, Le Désert, llamó mucho la atención. Sus ocho obras ese año se colocan cerca de las dos docenas de obras y pasteles de Degas, que incluyen la clase de baile y la oficina de algodón en Nueva Orleans, así como otras bailarinas, lavanderas y sombrereras. En la tercera exposición, la del 77, Rambur comparte dos obras que se llaman Art Vespers y Retrato de Madame B. Había mandado solamente estas dos obras a la tercera muestra y llamó menos la atención. Estas obras probablemente estuvieron dispuestas cerca de obras de Callebot y Renoir, incluido el baile del Moulin de la Galette. Y cerca de estas composiciones, su talento, el color, su manejo, se enfrentaban con los experimentos mucho más radicales de sus homólogos, de forma tal que su obra encajaba dentro del reino visual del salón oficial. ¿Por qué han permitido los impresionistas que participen hombres con quien carecen de nada en común? Eso piensa un crítico en abril del 77. Llama la atención a la carencia de este programa estético. Y probablemente esto es lo que pensaba Callebot cuando se dirige a Pizarro en 1881. En la última muestra del 86, el catálogo no hace referencia a Jacques François y solo Fénéon comenta que estaba en el final. En función de la descripción y la acogida de sus obras en los anteriores, podemos especular que probablemente seguía trabajando sus géneros favoritos, retratos y bodegones. Otra obra apunta a la obra de un monsieur François, una obra de una mujer en azul. Los académicos dicen que quizás el autor hace referencia a Jean-Louis Forin, pero puede que fuera referencia a Jacques François. Estas obras aún no se han encontrado. Es de lamentar, pero es así. Pero sus títulos apuntan a los géneros que están más asequibles a las mujeres artistas. El bodegón, muy doméstico, muy humilde. El paisaje, que se puede estudiar mientras una viaja. Y el retrato, porque los amigos y la familia quizás se prestan. Vista la biografía e identificación de Rambur, también tenemos que pensar otras cosas. Por ejemplo, el paisaje de la Alhambra, del 76, probablemente se remite a su estancia en España a principios de los 1870. Ella, por supuesto, no hablaba español. Y Rambur, entonces, pensaría en este título. Algo curioso, no del todo español. Le dessert, su gran bodegón, probablemente fue de un tamaño mayor, visto lo que dicen algunos críticos. En el 77, esta obra más religiosa de Rambur, Misa Vespertina, es una excepción al canon seglar, probablemente inspirado por su gran devoción católica. En su nombre aparece el crédito como editora de un texto que aboga por el final de la vivisección científica, La Iglesia y la piedad para con los animales, publicado en 1899 con el apoyo de aliados católicos. El retrato de ese año, probablemente fuera de su madre. Y esto parece muy probable, visto que aparecen ambos nombres en el cuaderno de apuntes de Degas de este mismo periodo. Las críticas del 76 y del 77 también explican que Rambur ocupaba un puesto paradójico en el grupo. Vemos por este gráfico, publicado por el historiador John Rewald en la historia del impresionismo de 1946, las exposiciones supieron atraer a muchos participantes y aquí vemos artistas de distintos estilos, de distintos orígenes. Y aquí las mujeres, en rojo, escaseaban. Vemos aquí cuatro de las cinco mujeres, Marie Bracamont, Marie Cassatt, Jacques François y Berthe Morisot. Se saltó a la quinta, la Comtesse de Luchère, que aparece en la primera de las exposiciones impresionistas. Por una parte, por su nombre, Rambur supo eludir el tipo de crítica que se le reservaba a las mujeres artistas. Normalmente se acepta que Jacques François era un alias, pero pocos supieron que, supieron incluso sospechar que era una mujer. Solo Philippe Hurtie, al escribir para los lectores de la Academy en Londres, da pistas acerca de su sexo y de su condición. La describe como señora de bien. Y vemos que, incluso, algunos no llegaron a saber que Morisot no era la única mujer presente. De hecho, en un informe, a Morisot se le describe como la única representante de su sexo. Una declaración que, no nos sorprende, es seguida por críticas. Y el mismo crítico alaba al señor Jacques François, sin duda un pseudónimo que muestra delicadeza y luminosidad. Rambur, en general, gustó. Su talento gustó. No tenía la rémora de esposa, de mujer, de pintora. Esto, desde luego, a Morisot, a Marie Brackermont y Marie Cassatt, sí, padecieron esta rémora. Una señal de que la capacidad de un artista, una idea de su talento, sin duda, ya se había visto afectada por una educación incompleta. Y esto no se debe solamente a su género de adopción. Aunque el impresionismo a menudo se presenta como un movimiento cohesivo, había otros miembros del grupo que no pintaban en plein air, que no gustaban de los trazos sueltos que hoy asociamos con Monet, Renoir o Degas. 55 artistas participaron en las ocho exposiciones y muchos de los nombres aparecen y son tan desconocidos como el de Jacques François. Armand Tillerat, Ernest Roar, Charles de Sidon, por ejemplo. Cada uno participó más de seis veces. Monet, cinco. Renoir, solo cuatro. Estas dos obras que vemos ahora son útiles para ver cuáles son los enfoques del modernismo que incluía el impresionismo. Impresión, amanecer de Monet, que es lo que inspira el nombre en 1874, aparece a la izquierda. Y a la derecha, la obra de Sherat, esta obra magna, tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, que se muestra en el 86 y que es enorme. La verdad es que lo que unifica este grupo de 55 son su acción colectiva en estas actividades más independientes. Y en este sentido, la obra de Rambur surge como un punto intermedio. Un crítico la describe como de centro-izquierda, aunque se la tenía como moderada en el grupo de los impresionistas. Las críticas que describen sus obras hacen referencia a una mano menos experimental. El crítico Jacques Rivier dice lo siguiente. Monsieur Jacques François, creo que es una dama, expuso un notable bodegón con uvas, pasteles, una caja de higos, etc. Es una obra maestra sin precedentes. Nunca se había visto un bodegón con tal espíritu, tal factura. Es una obra extraordinaria que abre nuevas posibilidades al bodegón. No nos cansaremos de repetirlo. Nunca se ha visto nada igual. La factura es amplia y variada, muy ingeniosa. Monsieur Jacques François nos ha dado un resultado del que sin duda se beneficiarán otros artistas. Es de lamentar que esta obra aún está por encontrar. Pero la descripción de Rivier podría ser de aplicación para otra obra que sí existe, Frutas y flores. La artista la presenta en 1873. Abajo a la izquierda hay un perro que mira esta mesa cargada. Un mantel o mandil está sujeto por una torre de cobre, peltre, sobre los que se apoyan peras, manzanas, melocotones, uvas, flores y follaje caen. El fondo es de un tono cardenillo y contrasta con el cobre que brilla, los melocotones, rosados. Y en el marco aún se ve ese 589, que es el número del catálogo. Es de proporciones extraordinarias para este género, porque mide casi 2 metros de alto. En cuanto a sujeto, modelo, escala y estilo, Frutas y flores es también muy distinto, muy distinto de lo que ahora asociamos con el impresionismo. Aunque muchos impresionistas sí pintaron bodegones, los artistas muy pocas veces los incluían en las primeras exposiciones impresionistas. En el 76, el otro bodegón llamativo toma la forma de un panel decorativo de Monet. Desde la creación de la Academia Francesa, los géneros se habían organizado por importancia. Historia lo más prestigioso, bodegón lo menos. ¿Por qué? Pues porque en el bodegón no aparecen personas, pero las mujeres son las que más fácilmente acceden a este género porque no exige un modelo y también se puede dejar descansar. No hay que acabarlo a la primera si hay otras responsabilidades domésticas o maternales que surjan e interrumpan la creación. En cuanto a la escala, la mayor parte de las obras tienden a ser de un tamaño más íntimo. No, comparemos, por ejemplo, este ensayo o este desnudo de Degas y de Renoir, los vemos a escala, pero frutas y flores encajan con el salón. Es un lugar donde se va a ver la obra, donde se va a forjar la reputación. No es un lugar donde se mostraban obras con la venta en la mente, pero los impresionistas estaban intentando cambiarlo. Eran obras de escala modesta para que los visitantes sintieran el gusanillo de la compra. Los grandes eran más difíciles. Un coleccionista particular necesitaría un gran salón para mostrarlo. Incluso los más acomodados no tenían salones como la gran galería de Louvre. En estilo y en color, el bodegón de la marquesa utiliza muchos toques y unos tonos de tierra. Y esto contrasta con lo que vemos en las obras de Monet, estos que vemos en el 76, Argenteuil. Del grupo en su totalidad, Monet es el impresionista par excellence. Él pintaba al exterior, la escala era con el mercado en mente y utilizaba las pinturas vívidas, desarrolladas, producidas en masa desde hacía poco tiempo. Mientras que Rambu trabajaba desde luego dentro y con una paleta que se aproximaba más a la de los antiguos maestros. Pero es interesante pensar que probablemente la obra de Caille Bot es con la que más en común tiene la obra de nuestro artista. Disfrutan las luces y las sombras. La escala es una que llama la atención en el salón o en la sala del marchante. Ambos gozaban de una posición privilegiada, independencia financiera. No estaban interesados en vender su arte y esto les permitía la flexibilidad para explorar y desarrollar composiciones en las dimensiones que quisieran. Pero la obra de Caille Bot estaba vinculadísima al paisaje constantemente cambiante de París. Y entonces, ¿con qué se relaciona la obra de nuestra artista? Se sabe muy poco acerca de su formación primera, me temo. En Francia, las aristócratas, las bourgeois acomodadas, a menudo sí disfrutaban de lecciones de dibujo, acuarela, pintura. Así que es muy probable que Rambu empezara a pintar con un tutor en París durante sus años jóvenes. Gracias al Louvre y al Prado, puede que sepamos algo más acerca de su actividad artística en los años que nos llevan hasta las exposiciones impresionistas. Tras su matrimonio en 1864, Rambu se inscribe en el Louvre como copista. Esta práctica era muy frecuente. Era un rito para casi todos los artistas del París del XIX. La tercera parte de los copistas eran mujeres. Había algunos maestros que abrían sus talleres a mujeres en París, pero una artista tendría menos opciones si era una mademoiselle y no un monsieur. La igualdad del museo fue un accidente feliz resultante de la Revolución Francesa. El Louvre abrió sus puertas la misma semana que se disuelve la Academia Real en 1793 y de hecho fue sustituta. La misión era la de democratizar las artes e incluía la copia como ejercicio pedagógico esencial. Como primero piensa Hubert Robert en 1796, esta práctica fue protegida a lo largo de los cambios en el régimen administrativo y siempre, siempre fueron invitados los artistas, fueran hombres o mujeres. A finales de los 1860, Rambur tenía una permisión, un permiso para las copistas que eran aficionadas y forasteras. Esto era la categoría de facto para muchas mujeres que eran consideradas amateurs, aficionadas, si no formaban parte de un taller. Los artistas llegaban a ser artistes si habían presentado en el salón. Los alumnos de maestros establecidos eran llamados élèves. A la derecha vemos este lécet passé del 73 que pertenecía al artista Achille Ampereur. A él le recomendó su maestro Thomas Couture. Berthe Morisot, también impresionista, siguió casi, casi esta misma trayectoria. Como Morisot, Rambur se inscribió como copista en el museo a finales de los 1860 y recibió su permisión. Pero a diferencia de su contraparte, que nombró a Guichard como maestro, como profesor, aquí lo vemos a la derecha, Rambur no identificó a nadie, no apunta nombre. Podemos pensar que más bien Jean-Baptiste Houdry, Paolo Veronese y Tiziano eran sus maestros en la Gran Galería del Louvre. Al copiarlos, Rambur estudió la figura humana y el bodegón. Se estaba preparando por los géneros que luego llegaría a dibujar, como Jacques-François. Y por entonces, también abrió sus puertas otra exposición excepcional en París. En 1860, los visitantes supieron redescubrir muchos ejemplos de obra francesa del XVII y del XVIII, incluyendo muchas composiciones por Chardin, cuyos bodegones son hermosos. En ese momento, el Louvre normalmente mostraba solamente dos obras de este artista. Aquí lo vemos, la mantarraya y, a la derecha, el Buffet. Estos morceaux de recepción que le garantizaron y permitieron el acceso a la Academia. Estas obras nos llegan de colecciones particulares y la exposición abrió los ojos a mucho. Solamente podemos especular, no sabemos si Rambur visitó o no la exposición, pero seguramente sí. El catálogo lo escribió Philippe Berti, el mismo autor que dijo de Jacques-François que era una señora. Algunos años después, llega con su esposo a Madrid. Había sido copista en el Louvre y Rambur, por tanto, ya era pintora capaz y experimentada. Probablemente, por medio de contactos en el círculo social de la embajada, conoció al director del Prado, Antonio Gisberi, sin duda, es él quien la recomendó como copista en el museo en 1871. Los registros del Prado no apuntan las obras que estudió entre 1871 y 1873, pero su copia de esta obra de Rubens ha permanecido, esta sagrada familia con Santana. Su versión es vívida, exagera la iluminación y el toque. En el centro vemos una iluminación llamativa y el pincel de la pintora simplifica detalles como los pliegues del puño. Es un golpe de pintura. Aquí empezamos a ver el principio de la factura que alaba Rivier a los pocos años. ¿Y qué más puede que llamara su atención en el Prado? Pues podemos imaginarnos que Rambur también quedó fascinada por los muchos bodegones. Por ejemplo, estas obras de Meléndez, estas obras con uvas, puesto que vemos que las incluye en sus obras. Las frutas y floreros del 76, el dessert del 76, basado en la descripción de Rivier, es muy posible que también practicara, ensayara, hiciera a mano gracias a las colecciones del Prado. Y aquí en el museo, si no en el mismo círculo, por medio del cual conoció a Gisbert, Rambur conoció a Federico de Madrazo y Kunz. Como Rambur, este pintor español se movía cómodamente entre los distintos mundos del arte. Había estudiado y expuesto en París y era el predecesor de Gisbert en el Prado. Al cabo de los años se acordaba de sus tiempos en el Prado. Se maravillaba de la habilidad de M. F. que agasajaba a sus modelos al retratarlos. Su retrato, sin duda, no es excepción. Su escala, su acabado, sugieren que Madrazo puede que lo completara en una sola sentada, quizás sentado al lado de la marquesa, mientras que ella copiaba en su caballete en las galerías de aquí. Para un artista autodidacta, desde luego, nada sería mejor. Nadie, nada encajaría mejor que un retrato pintado, mientras que ella misma copiaba. En los años anteriores a la aparición del impresionismo, su obra estaba vinculada a la tradición, a dos museos muy importantes en dos metrópolis diferentes, París y Madrid. Y en este sentido, si volvemos a Flores y Frutas, su composición aflora como una que participa con la pintura tanto española como francesa. Es monumental. Es una obra que, puedo decir, se expone de forma muy española, con un marco muy español. Y esta obra es una declaración enérgica de su identidad. Este gesto para con los maestros cuyas obras le sirvieron como modelos. También puede que nos ofrezca un discreto vínculo para con su retrato de mano de madrazo. Este fondo de tonalidad cardenilla, desde luego, trae a la memoria la pequeña obra que está en el Prado. Que fuera intencional, que fuera accidental, este vínculo entre estas dos obras por artistas cuya amistad fue forjada aquí, en las galerías, resulta evidente. Esta presentación empieza con el retrato de madrazo. Quisiera concluir ahora mostrando dos fotografías. Hay una señora en el centro de las dos imágenes. Esa es una protagonista, rodeada por otras figuras, incluida una joven. Una al lado de la otra, estas fotografías son un poco como un juego de disfraces, de posado. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Dónde las hemos encontrado? Hay pistas. En el fondo de la fotografía a la derecha, hay un humilde bodegón. Una jarra, un cuenco de fruta. La jarra misma está retratada en la mesa debajo. Otros muchos lienzos adornan el muro, conforman una constelación de composiciones. Este espacio es uno donde las personas y los objetos posan y son retratadas. Es un taller. Ahora, subamos la vista. Arriba, otra obra, mucho más grande. Está recortado por la cámara en ambas fotografías, pero aparecen dos figuras fácilmente reconocibles. Las faldas con pliegues. Es un detalle de una obra que sin duda conocemos todos. Las Meninas, de Velázquez. Más o menos es en 1900, y estas imágenes son autorretratos escenificados por Ranvure en su taller. Las imágenes son íntimas y enigmáticas, como la mujer detrás de Jean-François. Y son composiciones que juegan con la contradicción, un paralelismo que encaja bien con su posición en el impresionismo. Complica su historia. Nos recuerda cómo las obras presentadas en estas exposiciones eran heterogéneas, variadas, y artistas de toda condición participaron en el experimento. Y su historia también nos recuerda cómo se escribe la historia del arte, y cómo tantos quedan olvidados. Algunos pensarán que aclarar quién fue Ranvure, bueno, les puede parecer un intesto revisionista, asesgado, pero vale la pena recordar que pocos artistas han sido sometidos a este escrutinio que los impresionistas han superado y del cual han disfrutado desde finales del XIX, pero las mujeres no han sido objeto de esta atención. Aunque se autoproclamaban independientes, los impresionistas no fueron radicales en la representación de género. De hecho, eran marginalmente mejores que el mundo del arte convencional. En los años 874, 876, 77, 79, 80, 81, 82 y 86, había más o menos nueve hombres por cada mujer. En el 1880, 12 a 1. Por supuesto, había menos mujeres artistas, y de estas mujeres, aquellas dispuestas a arriesgar su buen nombre y sus carreras inestables para unirse a una facción sujeta al ridículo, eran incluso menos. Pero las mujeres que sí participaron no han conseguido los mismos resultados, no les ha ido igual de bien que a Monet o a Degas, incluso Renoir. Es más, el tratamiento del sexo en el mundo de la investigación académica ilustra cómo Jacques François probablemente quedó omitida. Ocupan nichos. Las encontramos en cajitas con un nombre claro, Mary Cassatt. Pintaba mujeres y maternidad. Marie Brachemont, esposa del impresionista Félix. Eva González, por alguna razón, entra en el círculo, la verdad es que no participó nunca en las muestras, alumna de Edouard Manet, él mismo, nunca impresionista, y más recientemente Bert Morisson, sencillamente impresionista mujer. Sin duda, estos artistas vivieron un mundo distinto por su sexo, acceso a la educación, modelos, sujetos, plataformas, todo era más difícil. Pero hay que pensar que la conversación de su obra empieza y acaba a través de la lente del género. Y sabemos por qué es así. De los estudios dedicados al impresionismo, básicamente se ha reservado la atención para aquellos artistas cuyas obras son más fáciles de ver, diseccionar e interpretar y son hombres. Son muchos más que sus homólogos mujeres. Y su obra fue mucho más numerosa. Y este corpus incrementa las posibilidades de hacer que se circule, se exponga, se compre y sea legada a colecciones pubras, su óplica. Los sistemas que perpetúan a estos artistas conocidos masculinos han sido estudiados desde hace décadas. Una de las historiadores del arte más conocidas, Linda Nocklin, directamente se refiere a este fenómeno hace 50 años en un ensayo importantísimo que plantea la duda, la pregunta de por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Y también sociólogos como Howard Becker en los años 80 demuestran que la participación cooperativa procedente de distintos puntos del mundo del arte es esencial para la posición del artista en el canon, es decir, el panteón que apoya el mercado, los estudiosos, las instituciones y que también carga sobre la opinión pública. Hay, por ejemplo, algunos factores sencillos que colocan y mantienen las obras de las mujeres impresionistas en los márgenes. Por ejemplo, las obras de Cassatt, González y Morisot se han mantenido en manos de particulares durante la vida de las artistas. Y después de sus muertes respectivas, ahí se quedaron. No han sido vendidas por grandes adalidos como los famosos marchantes de Ron Ruel o Polar, ni tampoco en subastas resonadas. Y esto coincide precisamente con el periodo en el que el arte impresionista era el objeto de colecciones. Y este efecto no intencionado es que impide o dificulta el estudio de todo el arte de los impresionistas, reduce su atractivo, impide su desinvención por el mundo. Y este problema tampoco afecta a las mujeres solamente. Nos acordamos de esa hoja de papel con nombres de impresionistas que nos resultan desconocidos. Hay otros dos a los que me he referido que no son artistas que sean fácilmente reconocibles como impresionistas. Arnold Guillemin y Jean-Louis Forin. Dos solamente, comento. Y esto a pesar del hecho de que ambos participaron en más de la mitad de las exposiciones y sus obras desde luego encajan perfectamente con lo que nosotros pensamos es el impresionismo. Estos precedentes cambian despacio, son delicados de corregir, pero la marquise Rambur nos presenta una oportunidad muy interesante para comprender cómo enfrentarnos a un sistema mayor que sigue excluyendo a muchos artistas. Rambur formaba parte de este grupo. Ella pintaba, escribía también acerca de la clase y fue comentarista aguda de su mundo y de las políticas de su tiempo. No, su modernismo no era uno que se llevara a cabo en plein air, pintando almiares, ni bulevares, ni manzanas. No, era uno fundamentalmente conformado por otras facetas de la modernidad y por meditaciones prolongadas acerca de las sociedades en las que ella vivió y el lugar que ocupó en ellas. Y este es el origen de su originalidad. Y esto consiste en la manera en la que uno queda impresionado por el mundo exterior. Eso es lo que ella escribe en su diario hacia el final de su vida. Sin duda, tiene su cabida dentro del círculo, puesto que sus homólogos tienen unas ambiciones estéticas, poco lógicas, a veces irreconciliables, para captar impresiones del mundo moderno que se convirtieron en el impresionismo. No son menores. Dejemos, pues, de pasarla por alto. Muchas gracias. Gracias.